Mi nombre es Felipe Loaiza y soy fotógrafo de moda y hoy vamos a hablar un poco sobre el mantenimiento de mi equipo fotográfico o de un equipo fotográfico. Lo primero que debemos hacer es ensamblar la cámara, es extraer las baterías, extraer los accesorios, en este caso un grip que tengo instalado en mi cámara, la óptica y proceder a hacer la limpieza pieza por pieza. Lo primero es limpiar baterías, hacer una descarga de la energía que tenga, después la óptica se ensambla completamente, si tenemos parasol se quita el parasol, si tenemos filtros se quita el filtro y se hace la limpieza. Tenemos el área de contactos de la cámara y el lente, se debe limpiar de una manera más rigurosa con una pera de aire para que el flujo de aire sea intenso y pueda limpiar las zonas de contacto. Luego usamos un líquido óptico para hacer una limpieza general de la cámara. El líquido óptico lo aplicamos en un paño y con el paño hacemos una limpieza general del equipo. Cuando esto esté listo dejamos que el equipo se seque porque por lo general queda un poco húmedo y con el lápiz empezamos a hacer como un barrido general por toda la cámara y procedemos otra vez a hacer el ensamble. Cuando esto esté listo y si vemos todavía que hay suciedades dentro de nuestro visor, lo que tenemos que hacer es volver a desensamblar el lente y hacer una limpieza interna. La limpieza interna es muy delicada porque siempre tiene que estar la cortina abierta. Cuando está la cortina abierta tenemos el riesgo de que entre más mugre, entonces es aconsejable hacerlo en un lugar cerrado y limpio. Cuando tengamos la cortina abierta lo que procedemos es a soplar con la pera para sacar este mugre y si tenemos puntos sucios dentro del visor lo hacemos con un copito. Cuando tenemos esto ya resuelto volvemos a ensamblar la cámara y probamos si quedó el sensor limpio o si todavía hay algún sucio que nos impida hacer nuestro trabajo correctamente. Yo recomiendo hacer el mantenimiento profundo de la cámara por lo menos cada dos meses, pero el mantenimiento externo que lo pueda hacer como el propietario del equipo, hacerlo siempre que se saque la cámara y siempre que se vaya a guardar la cámara.